que son más de los que esperaba, la verdad. Mi plática se llama De dicho al hecho no hay mucho tiempo. Soy del estado de Claxcala, tengo 25 años. Y bueno, primeramente que nada quiero agradecer a Campus Party por el pequeño espacio que nos brindó para compartir nuestras experiencias como emprendedores. Llevamos aproximadamente 3 años emprendiendo. Y vamos a explicar un poco de cómo ha ido creciendo esto y a lo que hemos logrado. No se alcanza la imagen. Esta es Olinky Innovative Technology, la empresa que actualmente fundamos. Y parte de los proyectos que hemos ido desarrollando con el paso del tiempo. Personalmente yo inicié en el emprendimiento hace 10 años. Cuando una vez mi papá me dijo a mí y a mi hermano, ¿saben qué? Quiero ser socio de ustedes. Vamos a comprar un costal de confeti morado. Eran fechas de Semana Santa. Hacemos bolsitas de confeti y las vamos a vender en todo el pueblo. Se acostumbraba que en el pueblo en Semana Santa, pues regaban confeti sobre las calles. Entonces hicimos las bolsitas de confeti. Mi hermano y yo pusimos nuestra mesada y mi papá puso la otra mitad. Y así comenzó nuestro pequeño negocio de ir a vender confeti por todas las calles. En ese entonces el negocio fue todo un éxito. Nos sacábamos todo el confeti. Y nos sentíamos, mi hermano y yo, Ricky Ricón. Unos niños supermillonarios porque tenían mucho dinero de eso. Claro que en ese entonces no sabíamos en qué invertir el dinero. Y nos lo gastamos en puras cajitas Sonrix. De hecho tenemos una colección de cajitas Sonrix, de muñecos Sonrix. Ahí está toda nuestra inversión de esos 10 años de historia. Una de las cosas, por favor, Will. Una de las cosas que siempre nos dicen no solo mis papás, no solo tu papá o no solo algunos de tus familiares. Hijo, entra a la escuela, a una buena universidad. Estudia mucho, esfuérzate mucho, consigue una maestría, esfuérzate aún más, sacrificiate, entra a un doctorado, busca un trabajo en una buena empresa y tiene un buen sueldo. O en otros casos, estudia, busca un buen trabajo y va ascendiendo poco a poco. Pero yo decía, ¿por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué ir a tocar puertas a una persona que tal vez tenga el menor o mayor conocimiento al que yo tuve acceso? Dije, no, yo quiero hacer las cosas muy diferentes. Cuando yo entré a la universidad, por encima de muchas cosas, yo era de un perfil económico y entré a una carrera de mecánica. Entonces, por ejemplo, mis familiares me decían, es una carrera muy difícil, no vas a poder, son muchas matemáticas para ti, tú apenas acabas de la prepa, qué vas a hacer de tu vida, no vas a pasar ni el primer semestre. Aposté dinero con mis compañeros, aposté dinero con mi familia a que por lo menos pasaba el primer semestre. Y así fue, pasé el primer semestre de mi carrera y me gané unos 2 mil, 3 mil pesos ahí. Conforme fui pasando la carrera, era de los más débiles. No tenía muchos conocimientos, no sabía mucho, mi perfil era muy diferente. En cambio, siempre fui siendo constante. Uno de los primeros consejos que yo les puedo dar es que siempre son constantes. Sin importar que el profesor llegue y te dé una patada detrás y te diga, tienes cero, regresa el próximo año y di, yo quiero seguir adelante y salgo adelante. Solo así se hacen las cosas. Así lo hemos hecho nosotros. Estos fueron otros inicios. En el 2013 comenzamos con nuestro proyecto. Un día en una materia, un profesor nos dijo, chicos, necesito un proyecto, que genere un proyecto para poder pasar su materia. Quiero que sea un portotipo. Me pregunté con amigos que actualmente son socios y dijimos, bueno, ¿qué proyecto hacemos? ¿Qué proyecto sería bueno? Buscamos muchas alternativas y pues no encontramos nada. Un día platicando con un compañero llamado Néstor, que es un buen amigo actualmente, en una charla de café, me estaba platicando, él es agrónomo, me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo problemas con el amaranto. ¿Qué puedo hacer? Digo, ah, ¿sabes qué? Yo estoy buscando una problemática. ¿Qué te parece si conjuntamos ideas y sacamos un buen proyecto? Y así fue. Creamos nuestro primer proyecto. Esta es la foto del primer día. Casi, casi esta es la foto del inicio, la más antigua que tengo del proyecto. Y así comenzamos yendo a una universidad a buscar amaranto del suelo para poder ver qué hacíamos con una máquina. Construimos una máquina procesadora y seleccionadora de semillada amaranto. Inicialmente, pues, éramos cuatro compañeros de mi tecnológico y un compañero de otro tecnológico. Llevamos el proyecto y un profesor que actualmente nuestro mentor nos dijo, ¿saben qué, chicos? Los voy a meter a un concurso de innovación tecnológica. Nosotros, pues, no sabemos nada de eso. No sabemos qué es innovación. No sabemos ni siquiera hacer un plan de negocios, un análisis financiero. Pues, ¿qué hacemos? ¿Saben qué? Junten a dos chicas de administración y los meto a un concurso. Pues, nosotros como que entre, pues, entramos o no, al final nos decimos por entrar al concurso. Y, queriendo o no, ganamos el concurso y pasamos a la segunda etapa. Fue en un regional. Esa vez fue la sede en Veracruz. Y dice, ¿sabes qué? Ahora que se van a Veracruz, desarrollen su prototipo. Bueno, pues, ¿con qué dinero, no? Y, pues, no, pues, ustedes consigan el dinero. Nuestro primer prototipo estaba hecho de material reciclable. Ni siquiera era de material de buena calidad. Con la mayoría del equipo oxidado y no era muy funcional la máquina. Llegamos a Veracruz, casi, casi, arrastrándonos porque era súper difícil. Y llegamos como el patito feo en el concurso. Como podrán ver, aquí está la foto. Siempre queremos mostrar cómo quedó nuestro primer prototipo, porque nos hace darnos cuenta de cómo iniciamos. Cuando llegamos, todos los stands de todas las universidades, del Politécnico Nacional, del Tech de Monterrey, de la UEM, unos proyectos súper padres, unos Skyline, sus súper pantallotas, sus súper modelos, súper guapas, repartiendo volantes. Y nosotros, con nuestro prototipo medio chafita, una mesita, mi computadora y dos barras de amaranto. Nos mandaron hasta el rincón de la exposición, donde había agua y casi nos electrocutamos por la trifásica. Pero aún así, jamás, jamás perdimos la inquietud de querer seguir adelante y siempre mantuvimos la actitud positiva. Eso fue algo que nos diferenció de los demás, mantener la actitud positiva, porque por encima que nosotros tuviéramos un proyecto de muy baja stand, teníamos la actitud positiva. Nos tocó exponer, en el primer día de exposición, nos bajaron tres panelizaciones, nos fue muy mal, logramos pasar al repechaje del último concurso y ahí nos fue mucho mejor. Llega el último día y me dice mi compañero José Wilson, oye, ¿sabes qué? Nos vestimos hoy formal, hoy es día de la premiación, porque hoy vamos a ganar el concurso. Dije, pues, ¿por qué no, no? Hay que vivir con esa actitud. Nos vestimos formal y cuando bajamos al lobby todos decían, oye, ¿por qué te viste formal? No, es que venimos a ganar un concurso y vamos a ganar un concurso. Y así fue. Nosotros llegamos a la premiación y pasan todos los lugares y afortunadamente en ese concurso nosotros ganamos el primer lugar. Nos fue muy bien. Pasamos a la etapa nacional que fue en Durango. En Durango competimos con alrededor de 70, 80 escuelas, alrededor de 300, 400 proyectos. Tuvimos la oportunidad de quedar entre los primeros proyectos a nivel nacional. Además de que tuvimos la oportunidad de no solo participar en este concurso, en otros concursos a nivel regional, a nivel internacional y a nivel nacional. aquí, bueno, un poco de los recuerdos que hemos dado. Cuando nosotros regresamos a nuestro tecnológico, el profesor nos dijo o el proyecto o la materia. nosotros pues, el proyecto, estábamos muy enamorados del proyecto, pero si reprobamos la materia, reprobamos la universidad. Dos de nuestros compañeros vendieron parte de nuestra información al profesor y pasaron la materia y nosotros la reprobamos. Quisimos apostar a nuestro proyecto y olvidar la materia. En la universidad que nos dijeron, ¿saben qué? Tienen un pie afuera de la universidad. Deben ocho materias porque se perdieron dos años concursando y eso no nos benefició nada. Entonces, deben ocho materias y si no hacen algo, van a reprobar y van a estar fuera de la universidad. Y nosotros pues, pues no sabíamos nada. Entonces, llegamos a un acuerdo, nos iban a dejar a hacer exámenes y nos dieron un pequeño stand como asesores de proyectos en la incubadora de proyectos de nuestro tecnológico. Comenzamos a desarrollar nuestros proyectos y juntamos un grupo de chicos multidisciplinarios. Dijimos, si un proyecto pegó, ¿por qué no pegarán otros tres, cuatro proyectos? Y así fue. Desarrollamos más proyectos. Estuvimos desarrollando más proyectos pensando que las cosas iban a estar bien. Les creamos un plan de negocios, su análisis financiero, pero nos faltaba actitud, que es lo que siempre falta en todos los proyectos. Puedes tener un excelente proyecto porque si no tienes actitud, no estás enamorado de tu proyecto, tu proyecto no sirve para nada. Al final, les puedo contar que entramos al concurso y ningún proyecto ganó, solo pasó un proyecto a la segunda etapa y fue descalificado automáticamente. llegamos otra vez a la universidad y dijimos, ¿saben qué? Ya no podemos hacer nada con ustedes, ya se acumularon todos sus semestres, ya, aquí se acabó y nosotros pues no teníamos universidad, no teníamos universidad, no teníamos dinero, no teníamos, este, no teníamos, el proyecto no estaba terminado, habíamos perdido actitud. Este es nuestro proyecto que inicialmente estamos, y cómo fue evolucionando, cuando llegamos al primer concurso, no sabíamos nada de SolidWorks, no sé si conozcas que es un programa de diseño y nuestro primer diseño parecía un carrito de hot dog. El proyecto fue evolucionando hasta que convertimos un diseño más o menos. Actualmente el último diseño se encuentra en porso de patente, pues por eso no podemos mostrarlo. Bueno, llegamos a la universidad y ¿saben qué? Van a estar fuera y nosotros pues no sabemos por qué. Nos juntamos con un grupo de compañeros y ¿sabes qué? Vamos a retomar esto, hay que seguir adelante porque pues no nos queda otra. Nuestro tecnológico nos proporcionó una serie de asesores para poder continuar con estos proyectos. Pero bueno, estos asesores se llenaban de cuestionamientos, ¿saben qué chicos? Necesitas un buen plan de negocios, un buen análisis financiero, un buen foda, un buen esto, un buen esto, un buen esto, un buen esto y poco a poco nuestra moral iba bajando. Llegó un punto en el que íbamos a la oficina llegó un punto en el que íbamos a la oficina solo por ir. Pasaron tres meses de nuestra vida yendo a la oficina sentándonos sin saber qué hacer porque teníamos la moral abajo, nos iba super mal en los proyectos, en la universidad, en el dinero. Nuestros papás decían ¿qué onda contigo? Mejor ponte a trabajar, ponte a hacer algo porque ya no te veo nada aquí, nomás vas a calentar el asiento porque no veo que hagas nada y nosotros pues es que es cierto. La próxima por favor. Nos encontramos como en la figura, ya solo íbamos a jugar jueguitos de guerra entre mis socios y yo porque ya casi casi el director de esa institución decía a ver chicos ya vayanle aguacando el ala porque aquí ya no caben. Llegó un momento en el que como los músicos de Titanic antes de que se hundiera. Compañeros, fue un honor haber trabajado con ustedes pero aquí nos despedimos y cada quien se va por su propio camino. Entonces, le dije Wilson, nos vemos, cuídate mucho y sigue tu camino. Irving, nos vemos, cuídate mucho y sigue tu camino. Y así fue, nos fuimos por una semana completamente con la moral muy por debajo, súper decepcionados con nosotros mismos pero llegó un punto en el que comenzamos a ver si tú crees en ti mismo y en tu proyecto sin importar que hayas venido del fracaso puedes salir adelante. Un día me habla mi compañero y me dice oye Ricardo, ¿sabes qué? Hay que retomar esto. Digo, ya sufrimos muchísimo por esto, ya nos fue súper mal, nos han humillado de aquí para allá, ya hemos invertido mucho dinero como para echar todo esto a la basura. Dije, pues sí, ya no perdemos nada. Digo, no hemos ganado nada pero tampoco hemos perdido nada. Digo, si ganamos un peso hoy es más de lo que hemos ganado en todo nuestro tiempo al emprender y así fue. Regresamos, ya no teníamos asesores, ya no teníamos libres y comenzamos a trabajar en esto. Por dos semanas nos las pasamos buscando inversionistas por internet esperando que uno nos contestara. Pasaron dos meses y ninguno nos contestó. Otra vez estábamos a punto de tirar la toalla hasta que un día me llega un correo y me dice, oye, ¿sabes qué chicos? Me agrada mucho su proyecto, me gustaría ver qué tal está su proyecto. Yo soy de Querétaro, vosotros, pues va de Querétaro, ¿no? Pueden venir a Querétaro, nosotros pues no tenemos dinero pero vamos a ver cómo lo hacemos. Nosotros tratando de buscar dinero para poder viajar a Querétaro, nos habla un día de suerte el inversionista y nos dijo, ¿saben qué chicos? Voy a ir a Claxcala porque voy a ir a certificar una planta. ¿Qué tal si nos vemos en un café? No, pues excelente. Entonces, pues nos reunimos en el café, fuimos con los socios y dijo, ¿saben qué chicos? Me agrada su proyecto, me encanta este proyecto, está súper padre y quiero invertir en su proyecto y no solo en este proyecto, en todos sus proyectos. Por una u otra razón, no fueron los proyectos, no fue todo el tiempo que pasara, no fue un golpe de suerte, siempre fue la actitud, siempre fue el ser positivo y hacer las cosas bien. Actualmente, somos tres socios, mi otro socio se encuentra en Querétaro, vamos a aperturar nuestra primera planta en Querétaro, tenemos pedidos en cinco estados de la República de nuestra primera máquina, actualmente los cinco proyectos que nosotros tenemos, de los cinco proyectos, dos se encuentran en proceso de patente, tres en redacción de patente y un proyecto que se encuentra en proceso de comercialización, que es por el que está creando la primera planta en Querétaro. Nosotros ya te hemos solucionado la universidad, llegamos a Clascar y ¿sabes qué? Vamos a juntar a los chicos y vamos a seguir haciendo proyectos. Actualmente, estamos traiendo otros ocho proyectos, proyectos de los cuales se están comenzando a ganar concursos a nivel regional y a nivel nacional. inicialmente éramos 15 chavos, cuando iniciamos el proyecto éramos 15 chavos, de los cuales 10 se desanimaron y se fueron. Actualmente ya somos 30 de diferentes carreras, ingeniería mecatrónica, ingeniería industrial, ingeniería en tecnologías de la información, ingeniería en gestión empresarial y administración. Ya somos 30 chavos trabajando sobre esto y bueno, nos comienza a ir aún mucho mejor. Una de las frases que siempre nosotros comentábamos era si tú fallas, tú dudas. Llega un punto en tu proyecto en el que dices y si me detengo y si ya estoy a punto del éxito, a otro punto en el que dices ya me esforcé mucho, ya me esforcé mucho y qué tal si nunca llego al éxito, mejor me detengo y me retiro. Pero nos aferra algo, no sé por qué a los emprendedores nos aferra algo, ya estamos a punto de llegar, hay que seguirle, seguirle dando. Yo les puedo decir esto, si ustedes siguen insistiendo sobre todo esto, lo van a lograr porque lo que motiva todo esto es la perseverancia, es que tú hagas las cosas y sigas trabajando sin importar que alguien te abra la puerta y alguien te dé una patada en el trasero, lo importante es que tú puedas seguir adelante sin importar lo que la demás gente diga. Porque puede haber personas que son los famosos matasueños, que están en tu familia, tus amigos, incluso la persona que está a tu lado que te va a decir ¿sabes qué? Es muy difícil, ¿sabes qué? No vas a poder, ¿sabes qué? Nadie lo ha hecho, ¿por qué tú lo vas a hacer? ¿sabes qué? No tienes dinero, ¿sabes qué? Esto, cuando nosotros iniciamos el proyecto no teníamos ni 5 mil pesos para hacer nuestra acta constitutiva ni 2 mil pesos para nuestra búsqueda de patente. No teníamos dinero ni siquiera para comer. Entre los tres compañeros juntábamos 15 pesos para comprarnos una bolsa de churros de 7 pesos y un refresco. Y así fue por 3 meses. Más bien, en cambio, pues nunca dejamos de desistir porque creíamos nuestro proyecto, creíamos que las cosas podían salir adelante y así fue. Poco a poco las cosas fueron saliendo adelante. Bueno, aquí mi amigo les comenta todo lo bonito porque en realidad no es bonito. Al final de cuentas él es el más optimista de todos. Todo esto tiene que ver con qué tanto quieres proteger tu proyecto. Al final de cuentas un inversionista no va a invertir en ti si no tiene un seguro que en este caso sería la propiedad intelectual. Pero a nadie nos enseñan qué es la propiedad intelectual. Ni siquiera el INPI cuando acude a tu universidad y te dice ah mira tramita tu patente, tu marca, pues te dan una embarrada porque eso hacen. No quiero hablar mal de ellos pero en realidad eso hacen. Y también tus profesores en algún momento te llegan a mencionar no pues la patente o el modelo de utilidad o la marca comercial son importantes pero ni siquiera ellos mismos conocen el procedimiento para realizarlos. Al final de cuentas todo se resume en qué tanto interés tienes por aprender sobre todas las áreas de las cuales se compone un negocio. Si no te enfocas en aprender algo de administración, algo de contabilidad, algo de mercadotecnia, pues al final de cuentas va a ser muy difícil que logren sacar mínimo las primeras etapas de su proyecto. Tampoco les estoy diciendo que ustedes sean unos todólogos porque ese no es el camino. El camino es formar un equipo de trabajo, un buen equipo de trabajo de preferencia multidisciplinario. Nosotros cometimos el error de creer que podíamos todo, podíamos hacer análisis financieros, podíamos hacer análisis mercadotécnicos, podíamos hacer todo. La vida nos enseñó que no es así, que cada quien debe de dedicarse al área que le corresponde. al final de cuentas si tú quieres hacer todo, ese todo te va a terminar aplastando. Uno de los lemas que últimamente hemos estado haciendo es que tienes que hacer todo sin miedo porque normalmente eso es lo que uno tiene al emprender, miedo, miedo al búscate algo seguro y si no tienes nada seguro no vales nada porque por lo menos a nuestras familias así les han dicho, les han dicho que si no tienes un empleo, si no estás endeudado por un coche o una casa, tú no eres exitoso y el éxito no se define en cuanto tienes. bueno, por lo menos para nosotros no es así, nosotros preferimos trabajar por objetivos que por dinero que obviamente no nos cae nada mal un poco de dinero pero si solo nos enfocamos en ganar dinero perdemos el rumbo. Muchas veces a la mayoría de las startups es lo que les pasa, se preocupan más por el dinero que por sus clientes o por mejorar sus productos. Nosotros tratamos de que eso no nos pase. Apenas vamos empezando, somos una empresa joven, tampoco les puedo decir que no la sabemos de todas, la verdad no, hay muchas cosas que nos faltan por conocer pero de eso se trata, seguir aprendiendo día a día. Y ya para terminar, para que no se aburran, decidimos realizar una pequeña actividad en la cual vamos a dar de regalo unos audífonos bluetooth, es sencillo la verdad, no sé si conozcan el juego de McDonald's Play Games, alguna vez lo han jugado, ustedes sabrán que entonces es muy fácil, pues nosotros retamos a los asistentes y a todo mundo que reúnan un millón en una hora y los tres primeros les regalamos unos audífonos bluetooth, así que lo único que tienen que hacer es darle like a nuestra página y con el hashtag CPMX7 y hashtag Olinky suben un clip de video de 10 segundos donde aparezca su rostro y la pantalla de la cámara digo de la cámara de la laptop o del equipo que ustedes tengan en el cual el puntaje del juego sea de un millón o superior. Por nuestra parte sería todo, muchas gracias por asistir a esta breve plática.